Yo no pensé que usted me fuera a despertar Es tan grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que nos te iba a encontrar El tipo de mujer que quería yo, que quería yo Y cuanto diera por tenerla, mi vida, mi vida entera le daba Por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien la quiera Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor me es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóname si no hago bien, pero por usted me muero Porque la vine a conocer de usted, cuando su vida pertenece a él Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fueras mi mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fueras mi mujer Pero no me importa porque sé que un día muy cerca no la tendré Tengo la esperanza de poder tenerla y poder sentir su piel Pero no me importa porque sé que un día muy cerca no la tendré Tengo la esperanza de poder tenerla y poder sentir su piel No sé lo que me da cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer Lo comienzo a mirar y me hace estremecer No sé qué va a pasar si a mí me ve, no, si a mí me ve Mirándole fijamente, diciéndole mucho con la mirada Para que todos comprendan que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy distresa, si no quiero que se enteren toditos Y eso me daría tristeza, si nunca llego a tener su cariño La que yo mirando y no sé qué me da, usted me pone nervioso Pero cualquier hombre le puede pasar, si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad, que esto no le pase a otro Porque la vida conoce de usted, cuando su vida pertenece a él Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fueras mi mujer Pero no me importa porque sé que un día, muy cerca no la tendré Tengo la esperanza de poder tenerla y poder sentir su piel Pero no me importa porque sé que un día, muy cerca no la tendré Tengo la esperanza de poder tenerla y otra vez poder sentir su piel No, 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 no... Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que nos te iba a encontrar El tipo de mujer que quería yo, que quería yo Y cuanto diera por tenerla, mi vida, mi vida entera le daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien la quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóname si no hago bien, pero por usted me muero Porque la vine a conocer de usted, cuando su vida pertenece a él Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fueras mi mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fueras mi mujer Pero no me importa porque sé que un día muy cerca no la tendré Tengo la esperanza de poder tenerla y poder sentir su piel Pero no me importa porque sé que un día muy cerca no la tendré ¡Suscríbete!